¡Vamos! ¡Haz la basura! ¡Vamos! ¡Haz la basura! ¡Vamos! ¿Qué hiciste? Hoy destruiste con tu orgullo la esperanza Hoy empañaste con tu orgullo y mi mirada Borraste todo mi ascensoria con tu labia Y confundiste tanto amor que te entregaba Con un permiso para así lo perdonar ¿Qué hiciste? Nos obligaste a destruir las madrugadas Y nuestras voces adobraron tus palabras Y si tus flores acabaron con tus pasas Se te olvidó que era por lo que importaba Y con tus manos en paz te muestras a plazar ¡Oh! ¡Quiero! ¡De recto! Mañana que amanezcas de acuerdo en mi verso Mañana al poderé el nombre escrito entre mis versos Te escucharé palabras de arrepentimiento Y no la decís de la tu remorque Mañana olvidaré que yo te fui tu fiel amante Mañana a mi izquierda de abrazones para odiarte Sobra de los sueños de mis cuantos Que te guardaste para siempre Recuerdo ¿Qué hiciste tú? Nos obligaste a destruir las madrugadas Y nuestras noches enamoraron tus palabras Mis ilusiones de amor con tus pasas Se te olvidó que era por lo que importaba Y si tus manos en paz te muestras a plazar ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué hiciste? Nos obligaste a destruir las madrugadas, y nuestras noches las borraron tus palabras Mis ilusiones acabaron con tus pasas, se te olvidó que el amor no te importaba Y con tus manos ya lo más te mostrasta Muchísimas gracias, esto es para todos ustedes sobre todo Queremos un nuevo buen día hoy, y siempre ¡Arriba paso del macho! ¡Arriba! ¡Saurosura! ¡Bravo! ¡Bravo! Yo ya me voy ¿Y ustedes un aplauso? Si al artista no se le aplaude, el artista se hace Si quiere, o no se le aplaude